¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a agarrar madera Bastante importante la madera La vamos a utilizar para hacer una casa Y vamos a hacer cofres, espadas Bueno, muchas cosas que podemos utilizar O sea, básicamente la madera es la base de todo Y la vamos a utilizar para ello Vamos a aprovechar de agarrar un poco de piedra Bueno gente, ya agarré suficiente piedra Y bueno, agarré un poco más de madera Para poder hacer lo necesario, ¿no? Vamos a hacer herramientas de piedra Como lo típico Unas vacas, vamos a agarrar más comida Porque nos hace falta ¡Oh! ¡Oh! ¡Nice! ¡Nice! Diamantes Vamos a agarrar diamantes A ver, ¿cuántos son? ¡Oh! Son dos Ok, ok ¿Algo más? ¡Oh! ¡Oro, oro, oro! Ok, nice, nice, nice Bueno, llegamos a la casa Vamos a guardar lo que conseguimos aquí Vamos a hacer un horno Y vamos a cocinar el iron que tenemos Bueno gente, espero que les haya gustado Y nada, nos vemos en el siguiente episodio Bueno gente, bienvenidos al segundo episodio de esta serie Bueno, primero que nada Estuve mirando algunas cositas Y haciendo, bueno Avanzando un poco fuera de cámaras Pero como pueden ver He avanzado bastante poco Espero que esto no afecte mucho el rumbo de la serie Aunque como digo Tampoco es para tanto Pero unos pocos materiales En el episodio de hoy vamos a ir al Ent Y vamos a ver qué tal Bueno, vamos a subir Es bastante difícil levantar el Eternagon Bueno gente, ya está Con eso estamos listos Espero les haya gustado mucho esta serie de Minecraft Muchas gracias por ver Y suscribas al canal Bueno, aprovecho para mandar un saludo a Mike A Ezequiel D A Irvin Y a Tronox ¡Suscríbete al canal!